Debajo de un árbol, piedra de sal Piedra de sal Piedra de sal Piedra de sal Miramos el fuego, que es lo que hay adentro Piedra de sal Piedra de sal Piedra de sal Y lo que vendrá Y lo que vendrá Y lo que vendrá Dentro de una casa Bajo de una manta Piedra de sal Piedra de sal Piedra de sal